Buenas noches gente, se viene el único punteo del campeonato River Play después de ganarle el Super Clásico a Boca Juniors por 1 a 0 ahora va a enfrentar a Talleres de Córdoba allá en Córdoba vamos a ver qué es lo que pasa, River tiene que ganar para mantener la diferencia del segundo que es a Lorenzo Almaro que ganó el otro día en el último minuto, increíble lo de San Lorenzo y no le pierde pisada a River vamos a ver qué es lo que pasa, pronóstico para mí hoy River gana 2 a 1 ¡Uh, solo, bludo! ¡Bien, Armani! ¡Qué bien, Armani! ¡Ah, cobró penales, qué hijo de puta! ¡La reputa que te parió! ¡Dejate de hinchar las pelotas! ¡Incima Bing le ha hecho Armani, boludo! ¡Qué bien que le hizo Armani! ¿Por qué se van tan arriba? ¿Por qué se van tan arriba? ¡Nah, eso no es penal! ¡A ver! ¡No, eso no es penal, boludo! ¡Eso no es penal! ¡No, fue al revés la falta, boludo! ¡Ya nos quieren encarcar! ¡Ya nos quieren encarcar esto de arbitraje! ¡Obvio, obvio que no es penal! ¡Amarilla, eh! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Tarjeta amarilla! ¡Muy bien! ¡Qué protestás! ¡Cara dura! ¡Qué cara dura que sos! ¡Oh, qué bien que la hizo! ¡Oh, bueno, Armani! ¡No, lo de Armani! ¡Yo dije! ¡Hoy un partido impresionante de lo Armani, boludo! ¡Impresionante de lo Armani! ¡Armani viene Beltrán, picó! Tenía falta sobre Beltrán, Herrera y habrá córner ¡Mete el ancho! ¡Se va cerrando! ¡Pasó! ¡Rechazaron! Tenía falta el ataque a Rondón ¡Pedía la pelota a Rondón! ¡La tira para Beltrán! Beltrán con el pecho a Rondón ¡Saca a Suárez! ¡Rondón estamos jugando uno menos! ¡Recorre Garro! ¡Presiona Enzo Pérez! ¡Domina Paulo! ¡Belacruz! ¡Abierto casco! ¡Llegamos al minuto 18! ¡Va de la Cruz! ¡Perdida la pelota en esta ventrán! ¡Y ataca ahora Talleres! ¡Gran acción! ¡Uy! ¡Se va a sol este! ¡Sosa! ¡Qué bien que juega Sosa! ¡Qué bien que juega Sosa! ¡Garro! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Todo de Sosa! ¡Todo de Sosa! ¡Todo de Sosa! ¡Gol de Toceres! ¡De Toceres de la Fede! ¡Garro! ¡Por qué jugaron a Sosa por Dios! ¡Qué golazo de Sosa! ¡Todo de Sosa! ¡Garro le empujó nada más! ¡Qué lindo gol de Toceres! ¡Garro! ¡Por qué jugaron Sosa! ¡Muy bien! ¡La verdad! ¡Qué bien Sosa! ¡Chabón! ¡La cabalgata de Sosa! ¡Y además Sosa! ¡Ménez! ¡Garro! ¡Pasa nada! ¡Todo el partido! ¡Muy mal! ¡Gonzalez Pire! ¡No hace falta un central sí o sí! ¡Muy bien! ¡Qué golazo de Toceres! ¡Muy bien! Sosa y Garro El partido se abrió Pero para el equipo Que menos controlaba el juego En ese segundo tiempo Tercer gol de Rodrigo Garro En el campeonato ¡Gonzalez Pires! ¡Abre la cancha! Buscaba a Solari Y hizo una intervención Va Solari Solari Que la fallezca Beltrán Solari ¡Bien Solari! ¡Sigue Solari! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Buenos! ¡Dejaste de romper las bolas! ¡Bienvenido Suárez! ¿Cómo te vas a comer Abajo el arco? ¡Ya está Bustos para 10! ¡Aquí en Largo! ¡Garraba Sosa! ¡Le queda Garro! ¡Garro le pega al Arca! ¡Garro! ¡Qué golazo! ¡No! ¡No! ¡Qué golazo que acabas de hacer este culiá! ¡Qué golazo boludo! ¡Garro! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Un golazo! ¡Un golazo! ¡Nada para decir! ¡Nada para decir! ¡Un golazo! ¡Sí! Tremendoso Tremendo Tremendo gol Un golazo, boludo Un golazo A los Juanfer Quintero le pegó Garro, boludo Qué golazo Por eso digo, los goles que Terrá en un arco como hizo Suárez Lo jugué en contra Esa sí, tenía la oportunidad de empatar el partido La tiró a la tribuna Una jugada de Tallene, gol Golazo Gol Gol Vamos Bien, Suárez, bien Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos que le empatamos Vamos Vamos que le empatamos Muy bien, así, calladito Expirata 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 le mete en gol a Talleres Bien, bien Muy bien Todavía falta, todavía falta Golazo, boludo Golazo de Suárez Acierta casi siempre El movimiento sobre Benavides Bien, 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 Suárez Ahora va a tener que hacer otro, eh Los mandó a callar a todos Vamos Vamos, Borja Vamos, Borjita Vamos, Borjita Si, dale Ay, no la puedo enganchar No, pudo enganchar Qué buena que había sido, boludo Bueno, señoras y señores Ganó Talleres de Córdoba Ganó muy bien Talleres de Córdoba Un gran partido Hizo Sosa La verdad Muy bien Dos golazos Dos golazos Bueno, qué va a ser River perdió Sigue siendo puntero, obviamente Era un partido muy difícil este Creo que era El partido más difícil De toda la liga es este Contra Talleres Porque es un gran equipo Después los demás Son todos medio pelos Sabía que este iba a ser un partido difícil Y si lo ganaba Lo ganaba Por ahí, por la mínima Pero bueno, no pudo ser Felicitaciones a Talleres de Córdoba Que en el próximo partido Se juega el clásico El clásico cordobés Así que, bueno gente Si te gustó el video Compartan Suscríbanse Y nos vemos en la próxima Felicitaciones De Talleres, dos golazos Me tío, impresionante No, no, no Qué golazo que acaba de hacer Este culiá Qué golazo, boludo De Talleres, qué golazo Qué golazo, boludo Un minuto 29 De este segundo tiempo Gracias por ver el video